¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de cosas que me hubiera gustado saber antes de comprar bicicletas o antes de entrar al mundo del ciclismo. Y es que muchas veces desconocemos, vemos que todos nuestros amigos están comprando bicis o están en el mundo del ciclismo, pero desconocemos de muchas cosas que siento yo que si no se hubieran dicho esto antes nos ahorrarían dinero y un dolor de cabeza futuro. El primero es, a la hora de comprar bicicletas, es investigar muy bien el tipo de ciclismo que queremos hacer. Muchas veces compramos una bicicleta de ruta para hacer gravel, muchas veces compramos una bicicleta trail o cross country para hacer downhill y es que si desconocemos el tipo de ciclismo que estamos haciendo o que vamos a hacer puede que terminemos con la bicicleta errónea. ¿A qué me refiero con esto? Compramos una bicicleta con un tenedor rígido y nos damos cuenta que todos nuestros amigos tienen suspensión porque van a brecha, a trocha, pues al final se das cuenta que pronto compraste la bicicleta incorrecta y al final terminamos pagando de más o comprando cosas que no nos funcionaron y terminamos odiando más el ciclismo antes que gustándonos más. Otra recomendación es siempre saber que hay diferentes tallas. Hay diferentes tallas de ruedas, hay diferentes tallas de marcos y dependiendo de tu altura, de tus piernas, de el tipo de ciclismo que vas a hacer, vas a adquirir diferentes tallas. De pronto en una gravel quiero un 650B, un 700C, o de pronto en una bicicleta de montaña quiero un 29 pulgadas en la rueda, o un 27 y medio, o hasta un 26, o de pronto una mullet en donde la llanta delantera es de 29 y la llanta trasera es de 27 y medio y al igual de pronto mi amigo que mide 1,90 quiere una extra larga, yo mido 1,70, 1,80 de pronto yo quiero una mediana, una larga o hasta una media larga que también existen. Así que es muy importante a la hora de buscar una bicicleta verificar que estamos comprando las ruedas correctas o el sistema de ruedas y el sistema de marco de la talla correcta para nosotros. No para nuestro amigo, sino para nosotros que encaje perfectamente para nosotros. Al igual a la hora de hacer estas compras es muy importante y yo recomiendo salir a probar las bicicletas. Muchas veces dependiendo del tipo de tienda al que vayas te van a dejar probar las bicicletas. Si es de montaña puedes de pronto alquilar una bici en un campamento de montaña, en la montaña. Si es de ruta podrías preguntar si te dejan probar la bici y es que a la hora de probar la bici nos damos a dar cuenta que hay diferentes geometrías. Hay de pronto tenedores o horquillas que están diseñadas para escalar mejor, otras para ir en descenso mejor. Al igual hay bicicletas de ruta más aerodinámicas, hay bicicletas de gravel un poco más cómodas para larga distancia y muchas veces creemos que en sí es una bicicleta genérica que las bicicletas de montaña todas se ven iguales y lo que desconocemos es que a la hora de probar la bicicleta nos damos cuenta que las sensaciones son muy diferentes. Por eso yo recomiendo no quedarte solo con una marca e ir a probar todas que al igual también muchas veces desconocemos que una talla larga en una marca significa una talla muy diferente en otra marca. Muchas veces por ejemplo yo en montaña prefiero irme más con una mediana en una gravel de pronto prefiero irme más con una larga si es giant de pronto voy a una talla menor porque siento que se sienten un poco más grandes si es trek de pronto me voy con una talla mayor porque creo que estoy más en la talla correcta así que todo depende y por eso es muy importante salir a probar estas bicicletas. Otra recomendación que yo también te doy es no te dejes llevar solamente por la marca ¿qué me refiero con esto? Es que todos mis amigos tienen una S-Works Specialized claro que sí a mí también me encantaría pero muchas veces encontramos mejores marcas entre comillas en términos de relación y costo digamos yo te puedo decir de primera mano que Giant va a ser una de las mejores marcas en relación costo y componentes pero muchas veces vamos a encontrar su propia marca en la bicicleta ¿qué me refiero con esto? puede que encontremos una doble suspensión mucho más económica que otras bicicletas allá afuera pero nos damos cuenta que tiene con la suspensión de su propia marca y puede que encontremos otra bicicleta a un precio similar pero que venga con Fox o RockShox y ya queda en ti decidir cuál es mejor para ti al igual hay marcas que vienen con mejores garantías que otras Scott viene solamente 5 años de garantía en el marco Trek Giant hasta creo que Specialized viene con garantías de por vida en el marco ¿qué estás buscando? vas a vender tu bicicleta en 3 años no necesitas esa garantía y puede que este tenga un mejor costo así que lo importante es no solamente quedarte con una marca sino ir a probar y mirar qué beneficios cada marca y al igual qué componentes que son los que tú necesitas de pronto quieres ya que esta viene con un dropper post esta viene con una llanta 29 puede que encuentres un menor precio pero con una llanta 27 y medio ¿de verdad quieres eso? así que es muy importante no solamente quedarte con una marca sino ir a buscar allá afuera qué marcas hay y qué beneficios nos traen como ya lo dije las garantías son esenciales muchas veces desconocemos que Shimano nos da dependiendo de sus componentes o el nivel de componentes un año o dos años de garantía muchas veces también desconocemos que de pronto cuando compramos productos de carbono nos dan dos hasta cinco años de garantía al igual en el marco cinco años o de por vida así que es muy importante analizar ya que puede que compremos una bicicleta muy económica pero que solamente contaba con una garantía de un año y apenas se te rompió el marco te quedaste sin bicicleta he conocido casos de bicicletas Trek Giant que compraban la bicicleta hace diez años y se les ha roto el marco y le envían uno totalmente nuevo a ningún costo así que muchas veces una mejor garantía llama para mí por lo menos mejor la atención otra recomendación que yo siempre doy es saber el mantenimiento que tenemos que hacer en las bicicletas muchas veces desconocemos compramos nuestra bicicleta de cinco mil dólares y no nos damos cuenta que teníamos que hacerle cada seis meses un servicio en la suspensión cada cincuenta horas o que teníamos que engrasar el pedalier o que teníamos que cambiar el aceite de los frenos desconocemos eso y lo que no nos damos cuenta es que al final cuando estamos comprando una bicicleta cara costosa pues al final sus mantenimientos no van a ser nada económicos y yo veo que mi amigo que tiene una bicicleta de cincuenta dólares ni siquiera le hace un arreglo de veinte y yo que tengo unas cinco mil tengo que hacer cada seis meses un arreglo de trescientos dólares pues al final desconocemos y muchas veces por no preguntar terminamos comprando un dolor de cabeza al final que terminamos gastando más dinero del que pensábamos porque desconocemos que el ciclismo muchas veces no es muy económico así que a la hora de comprar una bicicleta o si estás obteniendo una bicicleta saber qué tipo de mantenimiento tenemos que hacerle a ella es muy importante y obviamente creo yo que el mejor que te puede dar todas estas recomendaciones es la tienda donde estás comprando esta bicicleta preguntar cada cuánto toca hacer un servicio de la suspensión cada cuánto toca de pronto cambiar la cadena qué toca hacer con la cadena lubricarla limpiarla cómo hacerlo es esencial a la hora de tener tu nueva bicicleta otra cosa que también yo siento que muchas veces desconocemos es que la bicicleta puede venir con accesorios podemos colocarle obviamente yo no lo recomiendo una bicicleta de montaña pero podemos colocarle un espejo podemos colocarle un kickstand podemos colocarle fenders podemos colocarle maletas hay muchos accesorios que podemos colocar podemos colocar un portavidones y es que muchas veces desconocemos esos accesorios hasta después de haber comprado la bicicleta y a qué me refiero con esto tú sales a montar bicicleta y todos tus amigos deciden descansar la colocan colocan el kickstand en tu bicicleta y a ti te colocó colocarla en el suelo y probablemente lo que desconocías es que tu bicicleta no viene con ese soporte o es imposible colocarla ese soporte digamos como esta bicicleta que yo sepa no se le puede colocar un kickstand y al final aunque compraste la bicicleta correcta la que tú deseabas al final terminas viendo que te voy a colocar en el suelo porque no puedes colocarle un kickstand y si todos tus amigos la tienen a ti de pronto te encantaría tener un kickstand y lastimosamente no lo puedes colocar así que saber muy bien qué tipo de accesorios le puedes colocar a tu bicicleta es esencial otro ejemplo que también doy es que tú tienes una bicicleta aerodinámica de ruta el cual es el más rápido de tus compañeros pero el día de mañana ellos compraron gravel y tú sigues con tu bicicleta de ruta y quieres hacer una rodada en donde todo el mundo lleva maletas y lleva un racquet acá atrás y diferentes opciones y te das cuenta que de pronto por tener una bicicleta así no viene con las monturas necesarias así que pues de pronto si en vez de estar buscando una bicicleta aerodinámica estabas buscando una bicicleta todoterreno gravel que podías empacar bastantes maletas probablemente tengas la bicicleta incorrecta por eso es muy importante saber qué bicicleta necesitas y qué accesorios tienes pensado colocarles a futuro hay otras bicicletas que puedes colocarles más de un solo bidón como esta les puedes colocar acá vienen con monturas en la horquilla en el tenedor puedes colocar maletas arriba así que es muy importante conocer tu bicicleta para el día de mañana que quieras colocar un accesorio no sea un dolor de cabeza sino que sepas de primera mano que se puede hacer al igual siento yo que nunca hay que apresurarse no es que porque todo el mundo está comprando bicicletas ahora no tengas que comprar una al igual siento yo que es muy importante analizar primero qué bicicleta quieres y segundo estar pendiente porque digamos si te cuento en este momento si tú estás en busca de una doble suspensión creería yo que sí te recomendaría buscar una bicicleta porque si te pones a ver las grandes marcas están rebajando hasta 3 mil dólares por estas bicicletas porque lastimosamente nadie está comprando estas bicicletas el cual también puede ser una señal para ti ¿no? será que de pronto es la bicicleta corta que estoy comprando pero si lo tuyo es ir al trail pasarla muy bien creo yo que una doble suspensión podría ser una muy buena bicicleta y más aún sabiendo las ofertas que encuentras en este momento así que de pronto años atrás donde no encontraba las ofertas y era casi imposible comprar una bicicleta a un muy buen precio ahora no lo es ahora es muy sencillo encontrar muy buenas ofertas pero al igual comprando la bicicleta correcta con todo lo que te mencioné atrás que sea la bicicleta correcta para el tipo de camino de trail de carretera que vas a hacer que cuente con las garantías correctas ya que no quiero comprar una bicicleta económica que no venga con garantías y que venga con todos o la opción de colocar accesorios y saber que el mantenimiento que le vas a hacer de pronto no es tan costoso o alcanza para tu bolsillo ya que seguimos viendo estas bicicletas que antes costaban 5 mil ahora poderlas encontrar en 2 mil dólares pero eso no significa que por comprar una bicicleta económica el servicio sea económico y al final del segundo año terminaste pagando 3 mil dólares en mantenimiento sin darte cuenta que pues al final compraste una bicicleta que no es nada económica cuéntenme ¿qué otros consejos les darían a personas que o están buscando bicicletas o creen que faltó a la hora que ustedes estaban comprando una bicicleta al igual si creen que me faltó algo más mencionar en este video los denos en los comentarios al igual los invito a suscribirse ya que ya si no se han dado cuenta llevo dos meses día por día cada día subiendo un video así que si les gustaría apoyar el canal se les agradecería si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye bye